Hola amigos, ¿cómo están? Me saluda Dina. En este día les voy a indicar una pequeña conversación que tuve con una señora coleccionista de cactus. Entre ellos tiene un hermoso cactus que es del Ecuador, es de la parte de la costa. Específicamente es de Manaví. Vamos ahora a ver para que, espero que les guste esa pequeña conversación que tuve con la señora. Esos son pilosos cereos, es ecuatoriano. Cuando ya tienen los pelitos es porque es un cactus maduro, es adulto. A este no se puede reproducir porque no tenemos aquí el animalito que hace la reproducción, en este caso es el murciélago. Aquí lo hemos intentado de muchas maneras pero no se puede. Entonces solamente da la flor. La flor es una divina, se abre. Pero como no encuentra su colonizante, se queda ahí. Es por esa razón que no se le puede reproducir por semilla. Si no, por basta con ella. Es algo muy interesante que yo aprendí sobre eso, que había que polinizar con un murciélago. Yo pensé que todos eran con abejitas y todo. Ahí, bueno, no salió mi voz, pero en los próximos, porque hay unas historias muy bonitas, que nos contó la señora de que eso era de la suedra. Entonces es algo muy hermoso que cuando yo ingresé para ese lugar, la señora era la nuera de la señora que es dueña de esa parte. Ella dijo que la suedra le había enseñado y la suedra le enseñó también, primero, en nombres. Segundo, le enseñó en todo lo que es ese negocio. Por eso, y yo también estoy pensando con el tiempo, ya van a verle a mi nuera en los próximos videos. Va a cambiar un poco mi canal. Quiero que se acostumbren a eso. No voy a aparecer ya en muchos. Va a aparecer ella en unos, yo en otros, o tal vez salgamos juntas hasta que un día salga solamente ella. Es por causa de mi enfermedad también que me voy a tratar de alejar un poquito de YouTube. Pero bueno, la segunda parte continuará. Y espero que les haya gustado ese poquito que les indiqué. Ya que lo segundo, como les digo, ahí sí es más grande el video de esa colección y es muy bonito. Y con eso se despide el día.